No saltes este video. Hoy es tu día de suerte. Te encontraste con la oración más poderosa para atraer el dinero. La que realizan los ricos. En cinco minutos te llamarán para darte buenas noticias. Después de haber realizado esta oración poderosa, que muy pocos la conocen pero que cambia vidas. Y las llevará al éxito y a la fortuna eterna. Debes ver este video hasta el final, darle like y compartirlo. Pero, pues si te apareció este video, fuiste uno de los escogidos por el universo. Ya que solo les aparece a muy pocas personas. Se dice que si te topaste con este video, la fortuna te seguirá y tendrás mucha suerte. Ya que la abundancia te perseguirá para siempre. Tendrás mucha prosperidad después de realizar esta oración poderosa que realizan los ricos. Tendrás mucho dinero, hoy recibirás una bendición. Comencemos. Querido Dios. En este momento me dirijo a ti con humildad y gratitud en mi corazón. Reconozco que tú eres la fuente de toda abundancia y riqueza en el universo. Te pido, en este instante, que me guíes y me ayudes a atraer el dinero y la prosperidad a mi vida. Abro mi corazón y mi mente a las oportunidades que tú, en tu infinita sabiduría, has dispuesto para mí. Dios misericordioso. Libérame de cualquier bloqueo o creencia limitante que haya estado impidiendo la llegada de la abundancia a mi vida. Llena mi ser con la confianza y la certeza de que merezco recibir bendiciones financieras. Padre celestial, te pido que orientes mis acciones y decisiones para que estén alineadas con la prosperidad que tienes reservada para mí. Que mi trabajo y esfuerzos diarios sean bendecidos con frutos financieros abundantes. Te agradezco por la provisión que me has dado hasta ahora. Y por todo lo que está por venir. Confío en tu plan divino y en que guías mis pasos hacia una vida llena de bienestar económico. Amado Dios. Gracias por escuchar mi oración. En tu nombre. Confío y creo que la abundancia fluye hacia mí en este momento y en el futuro. Amén. A través de este video. Hemos liberado nuestros miedos y creencias limitantes relacionadas con el dinero. Permitiendo que la luz de la prosperidad ilumine cada aspecto de nuestras vidas. Recuerda siempre estar agradecido por lo que tienes. Y mantener una mentalidad abierta. Y receptiva para recibir todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecerte. Te deseo lo mejor en tu camino hacia la prosperidad y el éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Si te ha gustado este video. No olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido inspirador. Nos vemos en el próximo video. Abrazos de abundancia para todos.